Salud y paz a todos por casa. ¿Qué tal mis hermanos? Nos encontramos en el domingo segundo del tiempo del viento. El tiempo del viento tiene tres personajes que nos van guiando. Y estos personajes son Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María. El mensaje que nos ofrece implica movimiento. Dios viene a nosotros y salimos a su encuentro. Este encuentro nos lleva a abrazarnos con Jesús. Cuando dos personas se encuentran, hay abrazos y nadie baja las manos cuando el otro quiere abrazar. Dios nos quiere abrazar y hay que salir a su encuentro. Y los tres nos enseñan a salir al encuentro. El profeta Isaías nos quiere poner en la senda de la verdad. Como el Bautista nos pone en la senda del bien. Y María en la senda de la pureza, humildad, amor. El profeta Isaías en la ruta de la verdad que nos habla de aquel que viene. Y nos juzga por apariencia. No cabe la mentira y no viene a encontrarse con mi fachada, con mi apariencia. Viene a encontrarse con lo que tú eres. Este tiempo del viento nos invita a entrar en nosotros mismos y descubrir nuestra verdad. La primera lectura nos dice que el fruto de la verdad es la paz. Y lo describe con las criaturas que estamos acostumbradas a que peleen. O sea, animales que a veces los ponemos a pelear. Y cuando viene la luz, ya cesan de atacarse. Y el niño juega con la serpiente, el lobo con el cordero. Mis hermanos, cuando se entra en el plan de Dios, no hay agresividad. A veces proviene del miedo o pretensión de imponerse sobre los otros. La riqueza de la presencia de su amor hace innecesario el miedo. Juan el Bautista nos llama el reconocimiento de los propios pecados. En sintonía con la primera lectura, reconocer los pecados. Y reconocer la verdad de lo que he hecho y he sido. Juan habla de la conversión, cambio de corazón, de vida. Juan nos pone en la ruta del bien. Los fariseos y saduceos llegan guardando una apariencia. Pero su intención de cambiar no es auténtica. Y Juan le dice que muestren fruto de una sincera conversión. Hermanos, cada uno de nosotros, ¿cuáles son los cambios que me permiten decir que estoy saliendo al encuentro del Dios que viene? Estamos llamados a dar verdaderos frutos. Y no tenemos que preguntar, ¿qué estoy haciendo en este tiempo del viento? En el mundo del comercio no existe el viento. Y solo existe en la predicación cristiana. Cuando vamos a misa, en este tiempo del viento, ¿qué está cambiando en mi vida? La sola figura de Juan nos dice mucho y Dios es capaz de mantener a Juan en donde no hay vida, estaba en el desierto predicando. No hay verdadero cambio cuando estoy esperando que el otro cambie. Yo tengo que cambiar porque yo soy de Dios. La presencia de María, mis hermanos, nos indica la preparación y el fruto. Cómo debemos de recibir al Señor y el fruto que Cristo nos traerá es una nueva vida. El corazón de María se sabe guardarse para Dios y nos invita a tener el tiempo que son para Él y nos lleven a una conciencia renovada. Cada uno de nosotros necesitamos tiempos específicos para descubrir la presencia de Dios. Somos del Señor y el tiempo del viento nos lleva a una vida verdaderamente en Dios. Por siempre se ha alabado mi Jesús sacramentado y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. ¡Gracias!